Bueno, pues esto estaría dentro de hasta dónde hemos llegado por ahora. La siguiente pregunta que nos hacemos es si lo hemos hecho bien o no. Y para eso, para ver si una herramienta está bien hecha o no, hay que ver la gente que la usa. Para ver si el taladro que has comprado sirve o no, pues tienes que ver cuántos agujeros has podido hacer con él. Como esto es un instrumento, en el fondo, pues hemos analizado qué gente usa el sistema. Bueno, es una visión muy cándida e inocente del número de visitas por aplicación. Y ahí tenéis tres ejemplos. Linaria, desde junio del 2010, ha tenido 4.929 visitas. Eso es mucho o poco. Yo no sabría decir si es mucho o poco. La wiki ha tenido 271.000 visitas en bastante más tiempo, desde junio del 2009. Eso es un número apreciable. Y el portal de noticias, como ha dicho Antonio, en torno a 2.400. Esto no nos dice demasiado, en principio, porque son valores absolutos que no tienen… Hay que ponerlo en un contexto determinado. Vamos a profundizar un poquito más. Vamos a analizar el tiempo de permanencia por visita. Y aquí ya vamos a obtener datos más interesantes. Esta gráfica muestra en el eje X el tiempo de permanencia en segundos. Y en el eje Y el porcentaje de visitas. Y las barras representan las tres herramientas principales. Linaria, la wiki y el portal de noticias. Quiere decir que más del 40% de todas las visitas están en las páginas web entre 0 y 10 segundos. O nuestra aplicación es tremendamente rápida y nuestros usuarios son tan superdotados que leen a la velocidad del relámpago. O algo falla. Yo me inclino porque algo falla. Lo único que hay que hacer albergar cierta esperanza es que un poquito más del 10% de las visitas a Linaria duran en torno a 10 minutos. Eso, bueno, en 10 minutos… Pues yo no sé qué cosas me da tiempo de hacer en 10 minutos. Pero escribí dos correos electrónicos, no da para mucho, realmente. Bueno, algo falla. No está funcionando demasiado bien, puesto que estos datos son suficientemente relevantes en nuestra opinión. Vamos a seguir con unas cuantas cifras, en este caso, centradas en Linaria. Vamos a preguntarnos qué gente se ha registrado en Linaria. Bueno, nosotros al principio no queríamos que hubiera registro en Linaria, que veíamos que era mejor que todo el mundo entrara libremente. Pero, bueno, se decidió que era importante que la gente dejara su correo electrónico y que hubiera una contraseña para acceder a todos los datos del portal de datos. Lo hicimos y, gracias a eso, pues tenemos acceso a todos los usuarios. Y aquí tenemos, voy a acercarme un poquito más, el número de usuarios por origen. Tenemos, pues, en torno a 80 usuarios, aproximadamente. Más de la mayoría son investigadores. Investigadores, pues, de muchos países. Hay de Austria, hay españoles, hay de muchos sitios. Hay gente de un montón de sitios. Casi siempre son gente que está haciendo la tesis y que, básicamente, necesitan datos climáticos de Sierra Nevada o datos, bases de referencia, datos de la cobertura de nieve o imágenes de satélite o un mapa de vegetación o lo que sea. Y oyen de nosotros por cualquier cosa y entran a Linaria a ver qué hay o nos escriben un correo. El siguiente grupo de usuarios, por importancia, son los gestores. Ahí están dominio, por entendernos, arroba junta andalucía y dominio agencia de medioambiente y aguas punto es. Es decir, básicamente, vosotros. Hay, pues, diez usuarios de todo el conjunto del proyecto. Es decir, estos serían usuarios internos. Hay diez. Administradores, que somos nosotros, pues, somos muchos. Pues, bueno, ya no somos tantos. Esto era cuando éramos más. Aquí se incluía, pues, todos los que hemos entrado para hacer algo. Pues, desde Ricardo, que hizo los indicadores socioeconómicos. Pablo, con el tema de clima. Irene, cuando estaba más implicada en el observatorio, ya hacía temas de uso del suelo. Nosotros. En fin, administradores. Bueno, el hecho de que los administradores sean un grupo importante dentro de los usuarios de un sistema, pues, dice también dos cosas. O que la cosa va mal o que el sistema está en una fase de desarrollo todavía. Queremos pensar que esta segunda opción, que estamos todavía en fase de desarrollo y que los administradores, pues, tienen un peso importante en el uso diario del sistema. Y, por último, están las empresas. Empresas, pues, básicamente son, pues, gente a la que la agencia ha subcontratado. Hidraena, por ejemplo. O, yo que sé, gente que hace ordenaciones forestales. Los de Estudio 94, por ejemplo, tienen un usuario. Gente así que, pues, de manera más o menos directa, acaba recalando aquí y entra para ver si tenemos unos datos que necesitan para preparar un proyecto. Bueno, en principio el sistema de información estaba pensado para gestores, no para investigadores. Aunque, bueno, probablemente, si uno lo piensa, los datos que actualmente tenemos en el sistema son más interesantes para un investigador que para un gestor. Puesto que son datos muy específicos, muy concretos sobre ámbitos determinados del funcionamiento del ecosistema y que son potencialmente utilizables para generar conocimiento científico y no tanto para generar…. No son energía de toma de decisiones, es decir, salvo excepciones, ¿no?, salvo cuestiones concretas. Probablemente esos datos no sean totalmente, o sea, no sean necesarios para los gestores o sirven para generar informes y en eso nos consta que los estáis utilizando, ¿no? Bueno, esta otra gráfica muestra el número de días con acceso por tipo de usuario. Y aquí es donde la cosa se desbalanza y denota que, lo que decía antes, o estamos todavía en un estado de desarrollo o algo falla. Desde que Linaria está en marcha, los administradores han copado el número de días con acceso, es decir, accedemos casi todos los días. Y no es que queramos batir nuestro propio récord, es que entramos porque, pues, porque, oye, prueba tal cosa que no funciona o casi siempre, Ramón, arregla esto, por favor, o no sé qué, y ese tipo de cosas. Y luego están los investigadores y los gestores. Realmente había entrado muy poco en Linaria, por muy poco, poquísimo. Gente con dominio, arroba, junta de Andalucía, hay dos usuarios y dos de los que veíamos antes, dos de los casi diez, dos de los diez son arroba, junta, andalucía, punto es. Y el resto es gente de la agencia. Entonces, eso nos hace pensar que algo falla aquí. Y creemos que debemos resolverlo, porque nosotros estamos generando una herramienta que es un instrumento que debe ser utilizado por los usuarios. A nosotros no nos… O sea, nuestro ego no se engrandece por hacer una herramienta no utilizada, ni ganamos dinero haciendo una herramienta que no se usa, ni nada de eso. Nosotros nos han encargado un trabajo concreto y lo único que queremos es que se use. No hay más. Y si ese fallo deriva de algo que hemos hecho nosotros o que no hemos hecho, pues tenemos que saberlo para resolverlo en la medida en la que seamos capaces de hacerlo. Creo que el contexto general de ese fallo está ahí, en que la adopción de estas tecnologías no ocurre de manera inmediata. No es algo que diga uno, ya, lo uso, sino que requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo por todas las partes implicadas. Requiere esfuerzo por el que genera la herramienta y por el que tiene, digo, voy a decir, la responsabilidad y la necesidad de utilizarla. Y creo que estamos en el momento de hacer ese esfuerzo. Bueno, no sé si estamos en el momento. Quizás la coyuntura socioeconómica no sea la más adecuada, pero digamos que el hito fundamental es que debemos dar ese paso. Nosotros consideramos que nuestro sistema entró en explotación, es decir, podría ser utilizado con solvencia para la jornada de febrero. Podría ser utilizado antes, de hecho lo había utilizado antes, pero digamos que hemos salido de la fase beta. No sé si habéis fijado en Linares, ya no pone beta, versión 1.0. Salimos de la fase beta en febrero de 2012. Y ahora, pues, nos toca ver qué pasa. En todo este tiempo hemos recibido oficialmente dos sugerencias y las dos las hemos incorporado. Bueno, el caso es que de esto va el resto del rato que vamos a estar, que vamos a dedicar esta tarde. Y vamos a intentar hacer un esfuerzo de sistematizar cuál es vuestra opinión sobre lo que hemos hecho, cuáles son las cosas que no funcionan, cuáles son las cosas que os gustaría ver y demás. Ahora nos contará Ramón con más detalles. Pero, para contextualizar un poco, creo que parte de la clave de ese algo falla que os comentaba antes puede estar ahí. El contexto general es la adopción de sistemas de gestión de la información y ahí vienen algunas pistas más particulares. Esto no me lo he inventado yo, lo he extraído de un artículo que han hecho un agente de la NASA, que algo saben de gestionar información y algo saben de poner sistemas a disposición de los usuarios. Y ellos sacan estas lecciones, que a nosotros nos resultan tremendamente familiares. En primer lugar, para que los usuarios tengan acceso a los productos finales, tienen que estar implicados en el desarrollo de herramientas desde el principio. Esto lo hemos hecho parcialmente aquí. Buena parte de los protocolos de seguimiento, desde que se diseñaron y se empezaron a poner en marcha, fuimos de la mano en cuanto a desarrollo de la metodología y gestión de una herramienta para manejar esos datos. Eso es algo que nunca se había hecho antes, al menos en Andalucía. Así que eso entiendo que lo hemos hecho bien. Quizás en los últimos tiempos estemos un poco más desconectados, probablemente como consecuencia de la situación económica. Pero, bueno, esa parte nos damos por satisfechos. El siguiente punto es definir claramente las tareas por parte de cada actor. Esto no lo hemos hecho bien. Será una mentalidad mediterránea, pero no lo hemos hecho bien. Esta gente de la NASA, que llevan como 50 años haciendo estas cosas, dicen que los científicos investigan, las empresas implementan y los gestores toman decisiones. Y nosotros, como investigadores, hemos hecho de empresa. Hemos desarrollado herramientas y quizás eso no debería haber sido así. Quizás deberíamos haber coordinado la elaboración de una herramienta que debería haber ejecutado una empresa o soluciones similares a esas. Creo que es importante que definamos cuál es el papel de cada uno de nosotros, porque nosotros muchas veces nos encontramos indecisos. Decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Metemos la nieve o metemos la temperatura de superficie o cómo hacemos esto? Tenemos serias dudas sobre en qué medida tirar del carro o no tirar del carro. Los usuarios tienen que estar convencidos de que las herramientas que se generan son útiles para ellos. Si no, pues no funciona nada. Y esto no es un reproche en absoluto, sino tiene que haber necesidad de que la herramienta se desarrolle. Y, en este caso, dado que el proyecto era pionero y novedoso, esa necesidad no era tan evidente. Vosotros necesitáis un procesador de textos, necesitáis una serie de cosas. Por ejemplo, un gestor de firma electrónica, yo qué sé, para cualquier procedimiento administrativo. Necesitáis unas cuantas cosas. Probablemente no necesitabais un instrumento para gestionar base de datos sobre cambio global. ¿Por qué? Porque nos lo hemos ido inventando sobre la marcha. Eso probablemente haya hecho que también la adopción haya sido más lenta. Y esta penúltima es la que más me gusta a mí, porque dicen que hay un desfase de entre tres y cinco años entre que se desarrolla un sistema y la gente empieza a utilizarlo. Estamos ya al final del extremo del intervalo derecho de esta historia. Y yo me lo tomo como que el vaso está todavía medio lleno. Es decir, nuestra visión es que, digamos, la semilla está puesta y, bueno, poco a poco iremos familiarizándonos con esto e iremos utilizando este tipo de herramientas. Y, por último, nos queda un reto que no hemos resuelto, que es el mantenimiento de la aplicación informática. Estas cosas se convierten en monstruos gigantes y manejables. Y nosotros, nosotros, que somos pocos, no tenemos capacidad de hacer que este monstruo… O sea, hoy por hoy no tenemos capacidad de mantener realmente el sistema si sigue creciendo de manera exponencial. Entonces, tendremos que inventarnos una forma, todos, tendremos que inventarnos una forma de gestionar esto. Esto no es un problema que solo nos atañe a nosotros. Le pasa a la Redian, por ejemplo, que llevan treinta años haciendo este tipo de historia. Así que, bueno, no me preocupa por el hecho de que mucha gente tiene el mismo problema y no sé si será lo de mal de muchos, ¿no? Pero el caso es que es un problema que será tanto más evidente conforme más grande se haga el sistema de información. Y, bueno, hasta aquí la parte monóloga. Bueno, he sido un trimonólogo. Ahora, bueno, si tenéis alguna pregunta, si queréis, podemos partir, podemos hacer algún comentario. Y ahora íbamos a dedicar un rato a hacer un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sistema de información, en el que os va a tocar escribir, ¿no, Ramón? Bueno, si queréis algún comentario o pregunta antes de empezar con esta experiencia grupal… Gracias por ver el video.